Continuamos en el transcurso de la segunda temporada de Entre Profes, este sábado charlamos con un preparador físico que cuenta con una amplia experiencia en el fútbol profesional, además de ser autor de varios libros que han formado parte de la formación de cada uno de nosotros. Miguel Chamorro será el encargado de llevarnos a entender la incertidumbre que el fútbol ofrece. Sin olvidar que este capítulo está auspiciado por los colaboradores que confían en el proceso de formación continuo, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España, Optimum, La Pizarra 2020 y OVA Talent Group. Disfrútalo. El día de hoy contaremos con Miguel Chamorro, preparador físico de fútbol profesional, con experiencia en el Alcorcón, Fuenlabrada, Cádiz, Algeciras. Y bueno, también un profe que ha tenido o ha podido tener publicación en dos libros y próximamente en un tercer libro. Así que bienvenido y un placer el que puedas compartir con nosotros en esta oportunidad, Miguel. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder conversar con compañeros acerca de este mundo futbolístico que tanto nos gusta y espero que pasemos un buen rato juntos y nos sirva de aprendizaje tanto a nosotros como a los que puedan escucharlo. Miguel, ¿cómo iniciaste en la actividad física y luego ya diste el paso a lo que sería el fútbol? Bueno, yo creo que, como todo niño, jugaba el fútbol desde muy pequeño. Hice todo para ser futbolista. Intenté cuidarme lo máximo, intenté entrenar lo mejor posible, poner lo mayor de mí. Estuve en la cantera del Cádiz durante mucho tiempo. Luego, pues, fui avanzando y el fútbol, pues, tiene su complejidad. No siempre se consiguen los resultados esperados, quizás por falta de cualidades, quizás por momentos, quizás por esa pizca de suerte en un momento oportuno. Y, bueno, en esa situación de deseo por continuar en el fútbol y de gusto por lo que era el deporte y la actividad física, pues, decidí continuar mis estudios, acceder a mis estudios universitarios. Y, bueno, me marché a Madrid a estudiar INEF, CAFIDE y, a partir de ahí, pues, tenía muy claro que, no habiendo podido ser jugador, que era lo que más me hubiese gustado, pues, la posibilidad de estar lo más cerca posible de los futbolistas del juego, del fútbol en sí, era intentar, pues, formarme para ayudar a los jugadores, en este caso, a intentar, pues, optimizarlos, ser mejores, intentar solventar déficits que pudieran tener y que desde ese ámbito del entrenamiento, pues, que pudiésemos, pues, crecer juntos, yo en la vía laboral y profesional y ellos en su ámbito profesional a nivel de jugador, ¿no? ¿Cómo, ya que has pasado por ya cuatro o cinco equipos a nivel profesional, ¿cómo has evolucionado ese método de trabajo? ¿Qué le has ido agregando día tras día a esa experiencia en cada equipo? Bueno, yo creo que lo más significativo de todo es la adaptación contextual que uno debe hacer cuando llega a un sitio nuevo, ¿no? Yo he tenido la suerte o la mala suerte de que para poder llegar al fútbol profesional he tenido que ascender en todas las categorías del fútbol español. He ascendido desde preferente a tercera, de tercera a segunda B y de segunda B a segunda. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de poder entrenar en primera división. Entonces, conozco el fútbol desde prácticamente la base y he tenido que hacer muchos, o hemos tenido, porque no es yo solo, sino un cuerpo técnico, hemos tenido que hacer muchos logros deportivos para poder llegar ahí. Por tanto, eso me da una visión de muchísimo más valor individual en cuanto al esfuerzo, a la capacidad de intentar hacer las cosas bien para que te llegue ese premio. Y lo que siempre se repite en todos los contextos, independientemente de la categoría, es que nada es cíclico. Es decir, sería muy ingenuo por nuestra parte el decir que como yo he ascendido con tal equipo de segunda B a segunda, pues ahora me voy a otro equipo de segunda B y me llevo las 290 y tantas sesiones del año anterior y con eso me tendría que valer para volver a ascender. Pero el fútbol no funciona así, el fútbol es más grande que todo eso. Por eso siempre digo que la adaptación contextual y el valor contextual a las características de los jugadores, a las necesidades del contexto en el que te ubicas, al tiempo-espacio en el que se va a enfrentar ese proceso y con quiénes lo vas a hacer, creo que eso hace que al final ese método que puedes tener o ese método propio en el cual sí que tienes una idea clara de cómo debe ser ese enfoque en cuanto al entrenamiento, siempre vayas orientado hacia pinceladas distintas porque lo que te funcionaba en un sitio quizás no te funciona en el otro y lo que no te funcionaba en el anterior quizás lo plasmas en este nuevo y sí que tiene cabida y tiene bastante aceptación. Por tanto, a mí no soy de métodos únicos, sino soy de conocer, de buscar, de indagar y a partir de ahí decidir a qué lado del río voy. Si voy allí y me voy a situaciones donde tengo que escoger posibilidades más analíticas, más convencionales, o me voy al otro lado del río e intento buscar esas situaciones más desde los sistemas dinámicos, complejos, de la periodización táctica. Estoy abierto a todo, creo que no hay recetas y creo que es un error implantar un método o una teoría única porque tú has llegado, porque creo que al final estamos para ayudar a los futbolistas, que son los que nos marcan realmente el contexto, y en ese contexto nosotros marcamos una línea que tiene que ser obviamente moldeada con las características que ellos tienen. Me siento identificado mucho en esto que dices de la adaptación al contexto y que no hay un mismo libro para un mismo grupo de trabajo y para quizás un contexto diferente. También, bueno, me ha tocado un poco ir ascendiendo en las diferentes categorías y también convivir un poco en diferentes países. Y es eso, uno no puede usar el mismo libro, las mismas estrategias con diferentes grupos. Y entonces eso es adaptarse rápido e involucrarse rápido en el contexto para, como tú dices, poder sacar el mayor rendimiento y el mayor provecho de contribuir a eso, a los jugadores, para que ellos puedan obtener o buscar obtener ese resultado óptimo. Bueno, en esa adaptación, ¿qué son las primeras, la primera evaluación que haces de un grupo o del club también, desde el apartado físico? Bueno, la primera adaptación del club es llegar y ver cuál es la evolución de ese club en los últimos años, qué objetivos se persiguen, cuáles se han conseguido, cuáles no, cuáles son las características normalmente de esos equipos o de ese equipo, independientemente del entrenador, porque al final siempre hay un patrón de fichajes que normalmente te da una característica de un jugador parecido, los contextos en los que vas, qué filosofía o qué idiosincrasia tiene el club y qué se persigue en esa ciudad o con esa afición, porque es muy diferente lo que se exige en unos contextos que en otros y lo que gusta en unos contextos o en otros. Entonces, a partir de ahí todo eso te va a marcar una posibilidad de variación mayor o menor, en función también de la idea que a ti te gusta de tus equipos o sobre todo de la idea que tiene el entrenador y la forma de trabajo que tenemos que enfocar. A partir de ahí, pues bueno, intento recaudar la mayor información acerca del año anterior sobre los jugadores que ya estaban, índice lesional, datos físicos. Hoy en día tenemos muchísimas posibilidades, ya no solo a nivel individual con GPS, si hablamos con el compañero que estaba el año anterior para que te pase informe, pero ya te metes en media coach y hay resúmenes de cada jugador individual, de forma grupal, primera vuelta, segunda vuelta, de bloques de partido, se puede acceder a datos que antes no eran muy sencillos de obtener. Independientemente de eso, yo no soy ningún obsesivo de los datos, para mí los datos simplemente me sirven para palpar, orientarme y a partir de ahí establecer una línea en base a lo que percibo, pero más que evaluar, yo soy más de convencer. A mí lo que más me interesa una vez que lleguemos es intentar adaptar al equipo a las necesidades que va requiriendo el proceso, en este caso de pretemporada. Al final la pretemporada no deja de ser un periodo de reentrenamiento de las capacidades físicas. Por tanto, intentar en un momento determinado que vayamos creciendo juntos durante ese proceso. Para mí la fase de la pretemporada, en este caso que se puede dominar así, que es la llegada a un club, la mala adaptación a las cargas, el querer crecer en demasía, el querer aumentar situaciones de volumen e intensidad muy rápido, el no saber gestionar bien la evolución de las tareas en cuanto a los microciclos, todo te va provocando situaciones de lesiones, eso te va provocando jugadores que van cayendo y no van creciendo con el grupo, cuando hablo de crecimiento no hablo solo del patrón físico, hablo del entendimiento de las ideas que quiere el entrenador respecto al orden táctico, las pautas defensivas, pautas ofensivas, situaciones de balón parado, ese crecimiento que tiene el periodo de seis semanas, ocho semanas, dependiendo un poco del club o de donde estés, para el inicio de la competición. Yo siempre, cuando jugaba y cuando empecé a formarme sabiendo que me quería dedicar a esto, siempre me pregunté, existía una corriente que yo nunca entendí acerca de los picos de forma, al final todo eso venía de teorías basadas en el atletismo que nada tenían que ver con el fútbol y nos marcaban una situación puntual para un estado de forma puntual, pero en el fútbol se compite cada siete días y ahora ya casi cada tres o cuatro. Entonces yo me preguntaba, bueno, si yo fuese el entrenador y me viniese mi preparador físico y me dijese, no, míster, le voy a tener el equipo para el pico de forma para el 15 de octubre. Si yo fuese el entrenador, coge y le digo al preparador físico, espérate, a mí me tienes el equipo bien para el 27 de agosto que empieza la liga, que en octubre a lo mejor no estoy yo y el pico lo coge el siguiente. Entonces, ¿realmente qué te quiere decir esa conclusión? Que tenemos que intentar llegar mayormente sanos posible al inicio de competición con la mayor cantidad de contenidos trabajados en cuanto a lo técnico-táctico y con una base física que nos dé la posibilidad de establecer una relación de todos esos conceptos óptima en la competición y que con la competición vayamos creciendo. Para mí es lo más importante en un club, obviamente, cuando llegas. Y dentro de esta dinámica que cada vez, o dependiendo del equipo, es más corta en cuanto a la semana de trabajo, nos gustaría que nos explicaras un poco cómo es el día a día en cuanto a este apartado, cómo relacionan también dentro del microciclo el trabajo de las cualidades físicas o cómo es esa dinámica de trabajo en cuanto a un microciclo de trabajo. Cómo lo manejas desde tu apartado y la metodología que utiliza el cuerpo técnico de trabajo, si nos puedes dar una visión un poco de ello. Sí. Bueno, nosotros entendemos un poco el entrenamiento desde un ente multidisciplinar, es decir, todo va relacionado en cuanto a la idea o la forma de jugar que persigue el equipo. A partir de ahí, pues, obviamente, establecemos situaciones, ¿no?, donde desde el cuerpo técnico se estructura una información general del equipo o más la planificación, para a partir de ahí analizar y editarle esa información seleccionada. Con eso, entre todos, valoramos el análisis propio del equipo nuestro o de nuestro partido, en este caso de haber iniciado la competición y, en este caso, del rival, en juego dinámico y en situaciones estáticas, para recaudar información en cuanto a características, fortalezas, debilidades, pautas, y a partir de ahí, pues, seleccionar tareas, estímulos semanales, periodización de contenidos, ¿no?, y intentar llegar a la competición en la mejor posibilidad posible, ¿no? En cuanto a un microciclo, pues, obviamente, para nosotros es muy importante el trabajo pre-entrenamiento. Incidimos mucho desde lo condicional en establecer unas pautas en las cuales, pues, haya una activación o un acondicionamiento siempre inicial mediante fan roller, mediante situaciones de movilidad, mediante situaciones de activación, estabilidad. Incidimos mucho en el trabajo de glúteo. Somos muy, muy, muy consecuentes luego con lo que es la integración, sobre todo a nivel de trabajos unipodales, a nivel de gistras, de pesos muertos, de situaciones excéntricas con poleas. Y todo eso tiene siempre unos matices de carga que van siempre relacionados con los tipos de esfuerzo o los tipos de tareas que, en este caso, pues, entre el cuerpo técnico hemos desarrollado, ¿no? Nosotros, para desarrollar ese tipo de sesión, tenemos bastantes variables contextuales que son, por ejemplo, pues, el tipo de contracción muscular que tiene o que solicita esas tareas, la complejidad, dependiendo también del tipo de día que sea y del tipo de tarea que sea, los tipos de esfuerzo, si son similares a los de competición, si son aceleraciones y deceleraciones de media distancia, high intensity total, prepartidos, o, por ejemplo, los contenidos del entrenamiento, ¿no? Si hablamos de días, pues, de donde queremos un poco esa recuperación y fuerza táctica mezclada, o queremos trabajar, pues, tareas tácticas generales, tareas tácticas específicas, bueno, aspectos un poco más lúdicos, situaciones de pliometría adaptadas o acondicionadas a la situación del prepartido, y luego, pues, los espacios, ¿no? Si queremos, pues, ese día enfocamos y distribuimos el microciclo en situaciones de espacio de tres cuartos, solo de medio campo, de campo y medio, independientemente de eso. Todo eso tiene una relación para el diseño de las tareas que lo primordial es cumplir los objetivos. Nosotros, en este caso, pues, yo me encargo de que esas tareas cumplan los requisitos de carga que queremos para llegar bien a la competición en las mejores condiciones. Obviamente, hay que controlar, por un lado, el índice lesional en cuanto a la carga, pero también es verdad que lo que lesiona es una mala adaptación a la carga, por tanto, hay que entrenar en cargas altas para no lesionarnos. Por tanto, la dificultad entre que buscar ese equilibrio es realmente la gran virtud que tenemos que utilizar nosotros. Le damos muchísima importancia al trabajo de gimnasio, pero también le damos mucha importancia a que el futbolista llegue al campo con las capacidades necesarias o con las condiciones necesarias de poder, a nivel cognitivo y a nivel condicional, solucionar la resolución de problemas que se le va a plantear en campo. ¿Por qué? Porque, en ese sentido, me ha pasado anteriormente de establecer cargas muy altas y luego pasar a campo a tareas dinámicas, un poco donde provocamos un poco el caos desde sistemas complejos, dos sistemas enfrentados, del tuyo propio con el rival, buscando situaciones parecidas a las que se van a dar en competición y el futbolista, por esa fatiga provocada pre-entrenamiento, no está para resolver esas situaciones. Entonces, con el tiempo, llegué a una situación de utilizar la pretemporada para establecer ese periodo de adaptación a las cargas y luego, durante el año, lo que hago es un mantenimiento constante de todas esas situaciones de fuerza en gimnasio. Es decir, nunca establecemos protocolos altos, salvo cuando nos lo permite la competición porque no tengamos una semana Copa del Rey no haya partido, porque vengamos de Navidad y tengamos unos días, buscar esos huecos para hacer algunas complementaciones, pero si no, hacer tuppering constante. Yo prefiero que el jugador tenga estímulos de fuerza todos los días, con intensidades moderadas y con trabajos específicos acorde a los déficits que realmente el jugador puede tener a nivel individual, porque cada uno tiene sus patologías previas o recidivas anteriores que hay que controlar y que hay que vigilar y que a partir de ahí hay que adaptar a algunas necesidades individuales, pero prefiero esa situación de tuppering individual no yéndote muy largo en cuanto a carga y pudiendo entrenar con calidad en lo que son las tareas y las necesidades de campo que requieren todo lo que es el entendimiento del juego y la preparación al partido a realmente establecer algunas situaciones de cargas más altas y que el entrenamiento no cumpla el objetivo porque la fatiga no nos permite pensar con eficacia. Si bien actualmente hay muchos jugadores que tienen una preparación externa a lo que se le brinde en el club o a su entrenamiento normal con el grupo, ¿cómo ves un poco esa relación con el preparador físico personal del jugador o también esa búsqueda de concientizar al jugador que no se debe quedar solo con su entrenamiento, si bien esto también es algo de personalidad y de un poco de la ambición un poco también que tenga el jugador de querer seguir creciendo es a concientizar al jugador que debe realizar un trabajo extra no solo quizás de fuerza sino también de recuperación desde un apartado personal. ¿Cómo ves esta relación? Ya sea con un profesional o con la propia actitud del jugador basándose en el trabajo que le envíe el preparador físico del club para que siga esa constante evolución o mantenimiento de sus capacidades. Bueno, yo obviamente he entrenado y entreno a jugadores que están en clubes cuando no estoy. Lo primero que hago es intentar ponerme en contacto con la persona. lo primero que hago es preguntarle al jugador por qué quiere entrenar conmigo. ¿Por qué? Porque muchas veces es simplemente una cuestión placebo y eso pues no lo entiendo muy bien. La verdad, yo que trabajo en clubes no tengo ningún problema y entiendo que es una situación que se puede dar pero realmente pienso o hablo por mí o por nuestros entrenamientos que un jugador que llegue por la mañana temprano haga su periodo de activación entrene con buena intensidad a buen ritmo en campo y luego en vez de salir corriendo a casa después de haberse tratado dedique un tiempo en gimnasio a hacer su trabajo de movilidad su trabajo de core incidir en fun roller en tensiones activas en trabajo de cadenas abiertas para intentar relajar esa musculatura y se vaya a casa con todo eso te puedo asegurar que no tiene ganas de entrenar por la tarde ahora ¿qué pasa? que hay muchos que entrenan a media durante la mañana y por la tarde voy a entrenar con mi entrenador personal para hacer cuatro placebos y subir cuatro vídeos a Instagram totalmente en contra de eso lo más importante es el entrenamiento futbolístico y hay que convencer para que dentro del césped te exijas lo máximo en cuanto a las necesidades que te va a demandar la competición otra cosa es que tú me digas bueno mira tengo una situación de vengo de una osteopatia de pubis y por las tardes pues hago un complemento guiado entre el club el preparador físico y hago unas situaciones de pilates con una tal que me vienen bien para esto bueno lo hablamos y en función de si esa semana hemos trabajado algunas situaciones de tensiones pues te digo que puede entrar o no porque muchas veces pues también te vas a una situación de pilates y al final activas demasiado glúteo le metes bastante carga a todo lo que es la cintilla heliotibial a toda la zona de cadena externa y lo que interesa es relajarlo en vez de cargarlo entonces hay que llevar un equilibrio pero para mí realmente y yo soy entrenador personal y trabajo con redactación creo que me parece muy bien que en los periodos de inactividad el jugador acceda a ello pero para mí me parece una falta de necesidad que el jugador cuando está en el periodo competitivo por las tardes acceda a entrenamientos personales en los cuales asimila carga que él no controla que se va a hacer al día siguiente por tanto al final no sabes si lo que te está provocando la tarde es beneficioso para la mañana siguiente y yo he tenido situaciones de si los jugadores que por la tarde han hecho algunos cambios de ritmo han hecho algunas situaciones de adlif a una pierna con barra con 10 kilos a cada lado sentadillas bipodales con X kilos y al día siguiente por lo que sea tienes una situación porque estamos a miércoles estamos a jueves y tienes por lo que sea tenemos un bloque de aceleraciones de aceleración y cambio de dirección en polea cónica preparado y ahora que llegas con una situación que si no me cuentan lo que ha hecho esta tarde la posibilidad de que busquemos una lesión en esa sesión de la mañana siguiente es muy alta muy alta porque no hay horas suficientes para recuperar es imposible de esas dos sesiones más la que tienes por la mañana más luego salir del gimnasio al campo por eso realmente siempre les repito que lo más importante es entrenar a mi me encanta el jugador que entrena bien me gana de por sí es algo que me gana porque yo lo entendí así y lo entiendo de esa manera ahora desde el lado externo y entonces lo que no me vale es que tú entrenes a baja intensidad o no llegues a parámetros o no te esfuerces o te metas en una esquinita del partido o del rondo posicional o de la conservación sin querer tener mucha incidencia y por la tarde hago cuatro pinceladas de fuerza sudo un poquito me creo que he trabajado bien subo cuatro fotos y me voy contento a casa no vamos a entrenar bien que al final te debes al club te debes al estamento te debes al rendimiento y la propuesta que te hace el campo creo que es lo que más te da la especificidad competitiva para realmente poder rendir el domingo en mi opinión es muy particular y te hablo desde que yo he estado en los dos lados pero si tuviese y tengo la posibilidad de tener jugadores obviamente todo lo que hago lo hago consensuado y con la aceptación del preparador físico del equipo si no no lo hago porque lo que no quiero es provocar una lesión por una adaptación mala de carga o por un trabajo mal planificado si no domino cuál es la semana del jugador y qué va a hacer el jugador en las sesiones siguientes porque le puedo provocar una mala adaptación que obviamente no me parece ético ni profesional Sí te lo comento porque bueno he vivido tantos jugadores que son muy dedicados y que eso como tú comentas se llegan muy antes del entrenamiento luego del entrenamiento también le dedican a un trabajo personal con la debida el debido seguimiento del cuerpo técnico como hay otros que al terminar el entrenamiento se van y como tú dices van a otra actividad en la tarde o en la mañana antes del entrenamiento realizan alguna otra actividad y bueno seguramente como me ha pasado a mí te habrá pasado a ti y a muchos profes que nos escuchan sobre esta situación que es bueno escuchar un poco de cómo realizas ese manejo en estas situaciones ya bueno ya entrando en tus libros para mí y perdona que te interrumpa me parece también muy importante que es algo que creo que no está muy valorado o que no está muy transmitido hacer entender al jugador la importancia de entrenar bien pero sobre todo la importancia de recuperar bien que creo que no se le da la importancia necesaria al final nosotros controlamos al jugador tres horas de 24 al día y tenemos que intentar educar en esa capacidad de que el jugador le dé importancia al descanso que le dé importancia a hacer situaciones en casa activas que puede hacer para recuperar mejor a mejorar la calidad nutricional a mejorar la calidad de sueño a intentar medir y testear ese estado de wellness y creo que eso también es igual de importante que el fútbol porque siempre más vale calidad que cantidad y mucha gente se cree que por hacer más va a tener más posibilidades de jugar y lo que tiene que estar es en mejor condiciones para cuando te aparezca la oportunidad ser capaz de estar a la altura de la situación porque muchas veces haciendo más terminan no estando tan bien y por tanto teniendo hasta menos posibilidades incluso si hablando un poco de estas reflexiones que haces que son muy valorables que quizás en libros mucho más teóricos no aparecen estas reflexiones desde desde el punto de vista de la experiencia en el apartado futbolístico de lo que sucede o de lo que puedes enfrentar día a día te quería preguntar cómo surgió un poco esa idea de escribir y de plasmar eso que 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 has vivido en en tus en tus en estos dos libros que son la preparación futbolística desde la incertidumbre y el y fútbol incierto y bueno un poco que si si nos podías dar un poco de adelante en lo que en lo que saldría en el en este libro que que participas que es la creatividad en el fútbol que que también hay personas que que son parte de él como como Ignacio Benedetti y Alba también que que he podido trabajar y conocerlos y y bueno que nos des una una visión de también de de esto bueno si te soy sincero yo nunca pensé en escribir un libro no no era fue nunca mi intención no pero bueno en siempre es verdad que que soy una persona muy ligado a la pedagogía crítica a a reflexionar me ha traído mucho siempre la incertidumbre todos los principios de la incertidumbre y bueno cuando me adentré un poco en el mundo futbolístico yo no paraba de leer de deformarme es verdad que no me considero esa persona que está constantemente viendo que es lo último que te aporta la ciencia y descargándome absolutamente todo lo que va saliendo no yo conozco la ciencia sé lo que está ahí accedo a publicaciones pero me descargo lo que me atrae y lo que me llama la atención lo que no lo intento guardar y a lo mejor en el futuro lo termino viendo lo termino valorando pero no soy un obsesivo constante de estar leyendo últimos artículos de últimas situaciones de últimas comprobaciones me atraen más leer a Yidu Krishnamurti me atraen más a Edgar Morin me atraen más yo que sé leer situaciones de filosofía de vida que realmente estar en ese último artículo que dice pues la variación en la cadena cinemática del sprint en mi forma un poco y eso no quiere decir que como profesional no tenga que estar a ello obviamente claro que estoy a mil situaciones de la última en cuanto a lo que se publica pero no no estoy todo el día absorbiendo papers entonces bueno en esa situación de preguntarme el porqué de las cosas ¿no? que pienso que preguntarse el porqué de las cosas uno de los mayores momentos de comprensión y aprendizaje que existen pues yo empecé a ante la imposibilidad de de compartirlo pues yo empecé a escribir mis dudas que me preguntaba yo acerca de lo que me iba surgiendo de lo que iba apareciendo de lo que se iba haciendo durante esa época y cuál era lo que yo me iba encontrando de las intrigas que yo tenía a nivel futbolístico con ellos fui viajando cogiendo el coche para ver a entrenadores entrenar ver a compañeros preparadores físicos y recorrerme prácticamente pues media España intentando absorber y conocer gente que me diese pues nuevas posibilidades de aprendizaje y en esas situaciones pues yo empecé a acumular hojas de work y bueno un día pues lo comenté con mi padre y mi padre me dijo que porque no le daba forma y lo intentaba publicar total que le di forma me lancé y bueno se lo presenté a fútbol de libro por primera editorial y salió la preparación futbolística desde la incertidumbre con eso pues yo creo que bueno he investigado mucho acerca de lo que son las teorías de la incertidumbre a mí siempre me ha traído que creo que en la vida es importante ser flexible planear y descubrir que pequeñas variaciones pues pueden implicar diferencias en un comportamiento futuro y que el mundo pues no sigue una pauta milimétrica ni predecible que lo imprevisible y lo incontrolable pues habita siempre entre nosotros por tanto debemos estar preparados para cambiar los planes en cualquier momento ya que al final pues si todo fuese previsible pues lo sabríamos todo de antemano y creo que en la vida en ese momento se pararía y todo quedaría colapsado por tanto en esa teoría pues me basé para escribir la preparación futbolística de la incertidumbre y fútbol incierto el primero más encaminado a esas teorías de la incertidumbre en torno a la preparación física a la preparación del futbolista y el segundo mucho más general en cuanto a muchos ámbitos del fútbol no solo en torno a la preparación sino al día a día a la gestión de vestuario a la adaptación contextual a las circunstancias que nos encontramos al poder de convencer al poder de la lealtad a todas esas situaciones creo que es un poco más genérico y este último pues bueno dentro de un tema como la creatividad con Miguel Fernández nos propuso la posibilidad de poder escribir acerca de un tema que no está muy tratado creo que que ha salido algo bastante bonito interesante porque creo que la calidad de la gente que escribe ha sido muy alta y yo en concreto pues he aportado un capítulo que habla de creatividad e inteligencia e incertidumbre el jugador como eje de toda transformación contextual y en ellos pues bueno ligamos pues todos esos principios de incertidumbre con los conceptos de creatividad e inteligencia y como todo eso pues desde el jugador hacia el jugador podemos pues relacionarlos en torno al entrenamiento si bueno te comento que cuando yo iniciaba en el mundo del fútbol de los primeros libros que leí fue el de Pedro Gómez fútbol contextualizado y también el libro de construcción metodológica del modelo de juego de Dani Guindos que bueno fueron libros que me abrieron un poco más allá de lo que fueron los conocimientos que me que me dieron en la universidad de lo que de lo que salen los libros propiamente de más científicos más teóricos y que bueno te sumerge en la realidad del fútbol en la realidad del día a día como como son son tus libros te hace reflexionar y bueno ir más hacia hacia esa parte del conectarte también con el jugador con lo que siente el jugador con lo que sucede alrededor de un grupo de trabajo como tiene que ser también esa relación con las diferentes personas o profesionales que se encuentran relacionadas al club que es algo que creo que va más allá como tú dices de los simples análisis científicos de los simples análisis de no los hablo más por para darle otra relevancia un poco más importante no diciendo que no sea importante el análisis de quizá el control de carga sino que es como tú dices un poco es más importante conectarte que basarte solo en datos entonces creo que tus libros son fundamentales para toda esa persona que esté iniciándose que esté involucrándose en el fútbol para bueno tener otra también otra visión de lo que es su entorno si yo creo que bueno al final lo único que pretendía o cuando escribía o cuando publicaba era que gente que pudiese tener las mismas inquietudes que yo pues se viese reflejado en esas preguntas que yo me hacía en esa retroalimentación constante que yo tenía con el dudar al final pienso que bueno o no entiendo esas personas que son capaces de justificar o de determinar algo como cierto yo sigo teniendo muchísimas dudas como decía Tony Nadal hay que ser muy tonto para no tener dudas y yo sigo preguntándome cada cosa que hago obviamente hay que tomar decisiones obviamente hay que ejecutar obviamente hay que resolver obviamente hay cosas que tengo mucho más clarificada que en años anteriores porque la madurez la capacidad de haber sobrepasado contextos y la experiencia te hace también tener pautas que sabes que han ido bien que funcionan que intentan plasmarlas de la mejor manera posible sabiendo que pueden tener variaciones pero de ahí a tener recetas o a no saber convivir con que las cosas pues no no siempre las tenemos controladas creo que al final la incertidumbre genera ansiedad genera miedo genera angustia incluso en lo positivo porque siempre tenemos miedo a perderlo y en ese caso creo que al final lo más cierto siempre es lo imprevisible creo que estamos mucho más cómodos sabiendo que dos más dos son cuatro o que realmente al final pues que todo sea blanco o que todo sea negro y nos olvidamos de la escala de grises y de todos los matices que existen creo que que hay que abrir el camino de conocimiento hacia posibilidades ilimitadas y que obviamente desde una idea clara por tener una función de cómo estructurar el entrenamiento y de cómo atacar las situaciones contextuales que se van o que van apareciendo obviamente todo debe ser flexible y moldeable al valor contextual que tenga el lugar donde donde te ubicas por tanto entiendo y es difícil para mí lo es creo que para todo el mundo todos nos sentimos más cómodos en la seguridad pero creo que que es más más corriente que nos que nos ubiquemos en la incertidumbre sobre todo en una en una profesión que cuando empieza el partido somos ya meros espectadores ya nada depende de nosotros sino depende de la capacidad de los jugadores para la interpretación para la resolución y y un poco de de ese azar de de juego ¿no? que creo que nunca se debe perder como como tiene este este deporte que tanto nos gusta Miguel para ir cerrando algunas recomendaciones que que nos puedas brindar en cuanto a aplicaciones y y alguna formación que que también puedas puedas en este caso recomendar y aplicaciones que que utilice para para que los profes que nos escuchan quizás puedan también utilizar o aplicar en este caso cuando hablas de aplicaciones hablas de app si correcto yo no soy mucho de app la verdad me gusta más cuantificar las cosas o utilizar las cosas en cuanto a bueno si hablas de gimnasio pues utilizo smart coach para temas de encoder cuando trabajamos pues con tensimiografía con algún compañero valoramos eso también en ordenador temas de app bueno suelo trabajar con las que vienen normalmente de aplicación un trabajo con sport session planner planifico tengo mis propias plantillas de excel de powerpoint todo muy diseñado todo muy metido después tenemos nuestra carpeta de dropbox compartida con el cuerpo técnico donde subimos vídeos lo analizamos donde subimos todo pero no tengo grandes aplicaciones donde realmente no sé tengo ya tan estructurado lo que es el diseño y la planificación después de tantos años con situaciones que me siento mucho más cómodo elaborándolas yo y teniendo toda la información detallada al final con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo más importante es que la información la tenga controlada y clarificada y que encima sea capaz de que le llegue a las otras personas de la forma más clara posible porque no todo el mundo entiende los datos o como nosotros planificamos de la misma manera por tanto al final hay que resumir todo eso para que al final al entrenador le llegue lo que tú quieres que le llegue y la filtración necesaria para su análisis o lo que le pueda servir pero creo que al final pues toda esa documentación de datos que solemos absorber hay que resumirla y clarificarla entonces al final pues lo hago de la mejor manera posible para economizar tiempo que muchas veces me falta ante tantas situaciones de análisis propios análisis rivales planificación de datos estructura de tareas estructura de la tarea de la sesión anterior para ver que vamos a hacer en la siguiente valoración de protocolos preventivos y que aplicación o que evolución vamos a seguir como muchas veces me falta tiempo intento economizarlo sintiéndome yo lo más cómodo posible que son con mis herramientas propias en cuanto a formación que me preguntabas si bueno yo creo que es referente soy profesor ahí también y creo que en España creo que el máster de preparación física en el fútbol y el de redactación de prevención y redactación me parecen dos referentes yo fui alumno en su edición 2 actualmente soy profesor y comparto ahora han sacado uno de fuerza espectacular gestionado por la federación madrileña la APF y la universidad de castilla la mancha creo que es el máster ideal que a mí me hubiese gustado si en su día hubiese iniciado máster creo que marco chera en este caso es muy amigo mío ha hecho una labor brutal en esa elaboración por obtener un máster de calidad de lo que demandábamos cuando nos iniciábamos y me parecen pues formaciones cualquiera de las tres muy muy útiles muy muy útiles pues bueno hoy en día hay muchísimos cursos muchísimos micro micro webs no sé creo que hoy en día te metes por redes sociales y hay muchos pero yo soy más de irme a donde acuden profesionales grandes y donde realmente pues cosas que han funcionado que llevan 10 15 años vigentes y que sabes que que tienen una calidad bastante buena en su docencia sí comentando esto de los másteres aprovecho para decir que bueno hace poco pudimos llegar a un acuerdo con la asociación de preparadores físicos de aquí de España para llevar su primer máster online a profes de latinoamérica que que es muy demandado y que tiene mucho interés en latinoamérica pero muchos profes por las situaciones capas no pueden venir a a realizarlo presencialmente acá en España bueno próximamente se realizará o están organizando un máster que sea online y que y que puedan desde desde diferentes países de latinoamérica o diferentes países del mundo poder poder hacerlo y bueno tener a grandes profesionales en este caso como tú también poder escucharlos poder poder tener una poder tener esta formación ya para finalizar y agradecerte este tiempo que que nos ha brindado a toda esta comunidad que mayormente nos escucha como como dije anteriormente de latinoamérica que nos dejes una frase para 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 todo para todos los que nos escuchan bueno si no es una frase mía no pero decía Jodorowsky que aquello de lo que nos damos cuenta es una mínima parte de lo que sucede y creo que eso va un poco relacionado con con todas esas situaciones de incertidumbre en las cuales yo me muevo y en las cuales siempre dejo dejo abiertas a a todo lo que es el cuestionar que hago sobre mi propio o mi propia síntesis de entrenamiento pero si tuviera que decir una frase mía que repito constantemente es que preguntarse el porqué de las cosas me parece uno de los mayores momentos de aprendizaje y comprensión que existen por tanto invito a a todo el mundo a que se retroalimente de preguntas y que cuando obtenga respuestas pues vuelva a sacar nuevas preguntas de esas conclusiones bueno nuevamente agradecerte sé que al menos por ejemplo en mi país muchos profes sé que leen o han leído tus libros y bueno ha sido una inspiración o muchos se ven reflejados y y y ayudas con con estos con estas reflexiones que haces y que y que bueno seguro en muchos casos las hacen parte también de de su día de su día a día o la o utilizan parte de estas reflexiones en en su trabajo entonces agradecerte y y bueno será hasta hasta otra oportunidad espero que hayas disfrutado también de de esta charla y bueno desearte lo mejor en un futuro que pronto vuelvas a al campo con con un nuevo equipo para para que sigas sigas dando lo lo máximo de ti nada muchísimas gracias a Rudy a vosotros ojalá pues como bien dices si si cualquier palabra o texto de los que he podido yo escribir ha hecho a compañeros reflexionar o tener un poco más de claridad en sus actuaciones era el objetivo por tanto muchísima satisfacción saben que en cualquier momento por redes sociales pueden obtener mi feedback y y estoy encantado eso fue uno de los motivos que que me me propuse al escribir ojalá nos veamos pronto por los terrenos de juego oliendo a a verde que es lo que me gusta y y bueno mientras tanto son tiempos de de disfrutar de de la familia de los niños y y bueno y aprovechar para ordenar cosas eh seguir formándome y y esperar pues pues la oportunidad que que seguro que que algo vendrá un abrazo de la familia